Kesto, Kestico Lo que pasa es que Kesto jugará en En otro server, ¿sabéis, gente? Le podríamos dar duo con Kesto, ¿eh? Hey, hey, Grefg, ¿cómo estás, man? ¿Cómo estás? Vale, chavales, le he enviado la invitación de Discord por Twitter Ah, y Creeper justo ha terminado partida ¿Jugamos con Kesto y con Creeper o qué, gente? Yo quería duo, ¿eh? Pero... Trio también me renta Pero Grefg, ya vaya Ah, me sigue, ok, ahí sí, ahí sí Ya lleva a decir, hey, no follow, no carrileada Grefg es, no hace nada No me pregunte ahí si queréis jugar, no, no, no El mafioso, ¿viste? Tipo, por la oreja atrás Tipo, hey, no tiene que irse, maná Buenas, buenas ¿Qué es tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos, qué fe? ¿Cómo estás? Esto, soy una persona diferente que esto, no soy Creeper Creeper, what the fuck ¿Qué te pasó? Invitándonos Creeper, va Yo solo puedo jugar dos partidas, por eso he buscado a los mejores de su casa Perfecto Eh, yo tengo dos de KB, ¿viste? Tampoco es una cosa que el otro mundo Mételes, tríos, ¿no? Yo voy a intentar hablar lo mínimo posible, ¿vale? Yo mato y ya está Qué locura lo de la vocesita de Creeper, ¿qué está pasando? Ajá, ya te invité de Creeper, invité a... No, 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 no invites tú, que jugamos a 2000 de PIN, tío Ah, verdad, verdad, verdad ¿Dónde juegas tú? ¿En qué server? Yo en Miami ¿Miami? Me va perfecto a mí ese, vivo ahí Server en Miami, está bueno ¿Cuántas partidas han ganado ustedes? Sí, me llevo Eh, yo he ganado seis ¿Seis? Yo no recuerdo si... Siete o ninguna Por ahí estoy Por ahí estoy, en esa frente Ah, ok, ok, ya, ya, ya Yo, yo dos Dos partidas, dos victorias, eh Vamos, cien por cien ¿A cuántos PIN más que esto? Yo, eh, 150 Estamos bien, estamos bien Está bien, está bien Ah, yo tengo el chat de proximidad activado Ah, bueno, no importa Yo también lo tengo, eh Ready para el baneo Sí, sí Yo también voy a... ¿De dónde eres que esto? De Venezuela ¿Venezuela? ¿Y cómo lo hiciste? Ya entendí la pregunta Nada, fue Warzone, Warzone, Warzone Warzone me salió de la tampa ¿Cómo lo hiciste? Bueno, aquí está el trío ganador de esta partida Os lo presento Dos máscaras rojas y uno que va tranquilito ¿El que va tranquilito es Creeper? Yo me chido Estoy nerfeado A ver, Oscar, releo un poco al principio y luego ya a vosotros, ¿vale? Dale, dale, dale ¿Dónde caemos entonces? Mira, eh, vamos a caer... Aquí debajo Me gusta ese lugar Ok, 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 voy a pegar ¿Qué opináis? ¿Creéis que el mapa es grande? Que yo he visto algunas quejas de eso Eh, no, es un 15% más grande, un 10% No es mucho más Lo que pasa es que se siente más grande porque hay más lugares Nah, que esto, eso es lo que me decía ella, pero no sabemos todos que... Pero, pero si tiene más Si tiene más, está más lleno Se siente más grande, pero... Joder, va muy mal la partida de mierda Un jugador aquí en medio Vale Pillamos esta... Madre mía No puedo jugar Tengo gente conmigo No, es imposible Eh, no se puede jugar Hay otra aquí, hay otra aquí Acabo de disparar a Tik, esto Chil, chil, chil Lo interrogo, lo interrogo Ah, ¿se puede ver a los demás ahora? Me interrogué ¿Esto qué es? Eh, está con creeper el otro tipo Eh, interrogada Con creeper está muerto Oh, se puede rastrear Eso es un poco copia del Fortnite, ¿no? Un poco... Cabeira Rainbow Six, la verdad Eh, agente real, agente real, creo Me suena agente real Te haces muchísimo ruido, tío ¿Este muerto? Estaba arriba el tipo, sí, sí Segundo piso, segundo piso Me están disparando Y me van a matar ¿Vais a querer volver aquí? Hay mucho loot, seguramente, sí Vale Sí, yo volvería, eh Cien por cien Somos los tres de mando, ¿no? Yes Por eso vamos a ganar O sea, cien por cien Ya, esto está muy a ver, chicos Es una locura Super cuidado que tenéis los votos encima Ah, que vienen otra vez Los de la fortaleza o como Sí, sí, sí En el momento en el que sale gente Vienen otra vez ¿Hay que matarlos? Podéis ignorar si queréis Hay gente, hay gente, hay gente Sí, sí, hay gente Estoy muerto ¿Rrakeados dos? No sé, yo acabo de matar aquí a uno Que no sé ni quién es Yo ya no sé si son bots Ah, ok ¡Qué mierda! Malo, tío Y te recuta ¡Ah! ¡Qué rico, papi! Cripper, esas caras Vale Esto es Dios Ah, pero esa es la ligera Uy No, es el fusil de combate Ah, peor Vale, tenemos pasta Si vamos aquí, revivimos al señor Dinero, dinero, dinero Rico, rico, rico ¿Estás en la misma partida de todo el rato? ¿Cómo en la misma partida? Es la única que hemos jugado, ¿no? Realmente Eh, sí Sí, sí Llevamos una No, no, no Ah, no, sí What the fuck Está encima de nosotros, hombre Están aquí Vale Dos Me meto blindas un poquito Está conmigo, conmigo, hombre No le di ni una ¡Wow! Lo he dado mucho, pero sin verlo O sea, literalmente no se estaba disparando Eh, vamos tienda, bro A revivir a esto Gente aquí Vale, muerto Aquí, aquí, aquí Una bala ese ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ah, que está enfrente ¿Está tocado? No tengo balas de fusil Chil, 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 chil Oh, derecha, derecha, derecha Derecha Está abajo de la montañita Abajo de la montañita Me dan balas de fusil, por favor No tengo Sí, tengo, sí Pero agachate, Greg Pero agachate Ah, no, por detrás Por detrás, también Por detrás Claro, claro, es por detrás Ha batido uno Le voy a subir, eh Le voy a subir Vamos a pusearlos No, no, no Hay uno aquí enfrente Qué co... Sí, sí, sí Hay uno por la derecha No, no, por la derecha No, 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 no Eran dos pelotones, tío Nooo Creo que es porque nos escuchan hablando No, no, yo no tengo el micro o tú Yo lo tengo No, ¿qué? Tú quitaste esa verga ¿Me lo quito? Sí, ¿verdad? Claro, quítatelo, tío ¿Le está dando toda la información? Pero yo pregunté y me dijeron que lo tiene activado Greg me dijo Sí, yo quiero el baneo Pero ¿qué? Hay que ganar esta, eh, que esto Hay que ganarla La verdad es que hoy me gustaría irme con una victoria, eh, chicos Segundo día, ya... No sé Ya, pero no me he ganado ninguna No, yo me he ganado ninguna Ok, ok, ok Bueno, ya, déjame traigar ya la No gano igualmente, perdón Ni una he ganado, amigo Por eso te llamé a ti Con Creeper tampoco fue posible Llamaste a las personas que buscan Porque Chocas es muy troll, pero bueno Te meto una hostia ¿Puede ser que una victoria le devuelva la voz a Creeper? Hostia, cuidao con eso Hay gente aquí, eh Te cae uno detrás también, Creeper Creo que esta es la partida Hay tres en la casa esa ¿No te vas a... no te vas a... ok ¿Una batida? ¡Uy! ¡Qué buena! No me lo creo No me lo puedo creer Pegando hostias Bueno, pues nada, chicos Escucho, bueno, sí, ahí está Taca tan, taca tan Sí, bro Eso es bien Pero si vas a 4.000 de ping Había uno aquí arriba, tú Pensaba que era uno de ellos Me matan mucho Están aquí abajo Bueno, estaba subiendo las escaleras Muerto uno Otro conmigo Otro más Ha batido uno Son 4, son 4 Son 2 spots esto Ah, vale, vale A ver si nos mete Ojalá Vale, va, va, va No podemos perder esto Vente, vente, vente Está aquí en medio No le he dado ni una bala ¿Lo veo crackeado? Una bala, una bala Una bala Vamos En esta partida Solo mato a hostia limpia Chicos, de verdad Me lo he probado esto Vamos contigo, Kesto Vamos contigo Hay mucha gente aquí Vamos a la Vamos a la caja fuerte Kesto Eh, no, tengo Kesto Hey, tengo uno aquí Tengo uno aquí Tengo aquí Trackeado, una bala Una bala Una bala Una bala Una bala Abatido Qué buena Hay otro por ahí Lo marqué, lo marqué Lo va a revivir Kesto Lo va a revivir Lo va a revivir Ok, voy, voy Lo puché, lo puché Creeper, Creeper Creeper, Creeper Me asustaste, Creeper, Creeper Uno muerto El otro debería de estar bajando No puedo creer Donde estaba Bueno, bueno No me lo puedo creer Que subo Eh, yo Me cuesta ver a la gente Grefg no llevaba No, para cargarle a los Pero lleva seis kills Bueno, al final Sí Es un poco malo el equipo La verdad No, pero hay que ponerse ya Estos fichajes La verdad que no funcionan Es muy importante La confianza en un Battle Royale Y conforme vas jugando Te mueves más Libra A mí me pasa mucho Lo que pasa es que Warzone Aparece coña Pero al no poder construir Como a veces Muy random O sea, el tema de que El timing y todo eso Es súper importante Vamos a por este Está solo A sus órdenes, caballero Muy tocado Buena, chavales Va, va, va Está tocado, Creeper Bueno Está valgísimo Ya, pero ¿has visto la precisión Que esto? Locura, eh En derecha de mí Estana ¿Qué? ¿Qué coña? Es que hay un bug, chicos Que no te quedas en última batalla Si te han hecho Ah, qué guapo eso Pero ya va, te mataron Tengo una bala con el sniper Con tres flacas Raro Sí, sí, sí Yo acabo de tumbar uno aquí No, 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 no Ay, me mató su compañero Muy atento, muy rápido Chúpame la verga No tengo gulag Guay, no tengo gulag No me lo creo Mejor no digo nada Chill Ok, para esto me trajeron Para acá Para este Este es el fichaje 3 Vamos, Kestito Vamos, Kestito Estamos contigo Lo tiene debajo Que esto lo sabe El jugador venezolano Intentando salvar Al equipo de Grefi Creeper Recordemos que tiene el gulag Pero ahora mismo está Contra un equipo de tres Vamos, que esto tú puedes Bueno Brutal, bro Casi, casi me parto la pierna Tres balas, eh Que esto, cuidado Ya va, déjame recargar Recarga, recarga, bebé Vale, lo tiene, lo tiene, lo tiene ¿Cuánto dinero ahora mismo tiene que esto? 1920, chavales Aún le falta 2080 para poder revivirnos ¿A quién va a elegir? A de Grefo a Creeper ¿Elegirá la victoria? ¿Elegirá al mejor compañero? ¿O elegirá al putísimo calvo? No Puede ser que no elija nadie Dolphin Knife ¡Se escapa! ¡Espectacular! Madre mía Que esto menos uno de vida Y decide pillar la posi del tejado ¡Con el modo! Le van a subir como locos los enemigos Madre mía Que ha salido ya disparando Lleva mierda Le disparan de la izquierda No lleva mierda Está muerto ¡No, bro! Es el momento del gulag Esto, yo no estoy hablando en llamada Pero te estoy como Casteando muy épicamente, ¿vale? Ok, ok, ok Música épica y todo Muy épico no fue eso Vamos, que esto Preparando en el gulag La partida en sus manos Puede ser que nunca más juguemos Que esto, piénsalo No, no, estás sin presión No, no, no hay problema O sea, puede ser el momento De hacer una victoria juntos, tío Y ahí me encantaría hacerlo contigo La victoria Ah, claro, claro Me costó un poquito Estoy con el guapo loco Lo voy a ganar El guapo loco de compañero Revolver en mano Madre mía ¿Qué fue eso? Se viene el tocho Es ir juntos Viene el gran, eh Lo tiene, lo tiene, lo tiene Lo tiene, lo tiene ¡Bravo! Esto ha hecho lo fácil, entre comillas Le falta lo difícil Conseguir dinero Reanimar a los compañeros Que arreglar la partida Es una puta locura Lo bueno es que tienes un revólver Si pegas esos tiros en la partida Lo tienes Sí, sí, sí Y decide jugársela en la caja Locura 310, eh De dineros Hay presión, hay presión Calma Aún le queda, chavales Bastante money Para llegar a los 4K A no ser que quiera ganar La partida el solo ¡Oh! ¡No! ¡Oh! Es un placer, chavales Ha estado brutal No puedo ganar este juego Un placer, un placer Venga, un abrazo bien fuerte Un besito Encantado que esto, eh ¿Qué, qué, qué? Que encantado, digo Igual, igual, igual Gracias, chao ¿De dónde eres que esto? De Venezuela ¿Venezuela? ¿Y cómo lo hiciste? Ya entendí la pregunta Nada, fue Warzone Warzone, Warzone Warzone me salió de la tampa ¿Cómo lo hiciste? ¡Ja, ja, ja!